hola a todos bienvenido a un videíto más espero que estéis todos muy bien hoy me encuentro en líderes nuevamente y vamos a mirar esas novedades lunes 11 de julio de 2022 empezamos por estas tazas de café de grés el pack de tres unidades a 6 con 99 sería el paz tendríamos en estos tres colores son estilo vintage creo que estas tazas ya las tuvimos antes y vuelven a traerla teníamos en color naranja verde y amarilla también tenemos por 4 con 99 las tazas expreso aquí os enseño que son más pequeñitas que voy a dejar las dos cajas para que veáis la diferencia de tamaños que son vale también por 9 con 99 tenemos la cafetera expreso de aluminio de estos tres colores naranja amarillo y verde tiene la capacidad para tres tazas también por 4 con 99 tenemos estas botellas y está perdón ser inoxidable cuatro modelos a elegir la botella con tapa de rosca con asa para facilitar su transporte aproximadamente 750 mililitros el tupper con clí laterales para cerrar herméticamente aproximadamente 1200 mililitros y sus medidas serían 19 x 13 x 6,5 centímetros por 19 con 99 tenemos estas cazuela y olla de aluminio de la marca ernesto con revestimiento con revestimiento antihidrante y la última thl en el interior asas y botón de la tapa resistente al calor hasta 160 grados cazuela 3 litros aproximadamente 28 centímetros olla 2,6 litros sus medidas 28 x 10 centímetros homologada y los geno vitreo eléctrico gas inducción por 29 con 99 tenemos este sartén de la marca tefal de cerámica resistente sus medidas son 28 centímetros muestra cuando el sartén ha llegado a la temperatura óptica también tenemos aquí esta batidora de mano por 17 con 99 600 vatios por 27 con 99 tenemos esta tostadora usefa con función descongelación recalentamiento y parada recoge cable tiene 1400 vatios con bandeja de recoge migas por 12 con 99 tenemos esta cafetera de presa de viaje térmico y también tenemos este vaso mug de viaje térmico que tiene la capacidad de 35 mililitros tanto el vaso como la cafetera por 7 con 99 tenemos aquí este escurridor para fregadero de acero inoxidable con asa extendible revestida de plástico para proteger el fregadero de arañazo y tenemos estos dos colores a elegir que sería el verde o este color gris por 5 con 99 tenemos estas fuentes para hornear de cerámica de grés con un vitrificador resistente este primero que sería el grande tiene la capacidad de 2 litros sus medidas serían 32 por 20 por 5,5 y las y las pequeñas que son dos unidades tienen la capacidad de 680 mililitros sus medidas serían 22,5 por 13 por 4,5 centímetros por 11 con 99 tenemos este c de aceitera vinagueras salero y pimentero de cerámica también tenemos el recipiente para espaguetis y para galletas en este líder solamente estaba el de este que es el de espagueti por 9 con 99 cualquiera de los dos por 3 con 99 tenemos estos surtidos de metal de coca cola tres modelos a elegir aquí os dejo un poquito para que lo veáis también tienen una bandeja que vienen dos dos unidades por 0 con 99 aquí tenemos estos cuenco platos cubiertos para ensalada seguimos de los a elegir tendríamos los platos que miden 25 por 25 por 1,5 los cuencos tienen una capacidad de 865 mililitros y luego tendríamos estos 6 de cubiertos por 3 con 49 tenemos aquí estas bolsas panera plegable con cierre 3 modelos de lente tres modelos a elegir sus medidas serían 23 por 18 por 34 centímetros y aquí serían estos dos colores en verde y en color gris por 6 con 99 tablas de cortar con anilla metálica para colgarla resistente a cortes y arañazo tres modelos a elegir el pack de dos sus medidas serían 32 por 22 centímetros cada una el pack de una 52 por 22 centímetros y también tenemos estas así redondas que estas no las tenemos en la revista por 2 con 99 tenemos estos cuchillos de la marca ernesto seis modelos a elegir son de acero inojetable el cuchillo de cocina cuchillo de carne cuchillo de pan y cuchillos de deshuesador por 9 con 99 tenemos estas cestas térmicas de la compra duración de la refrigeración cuatro horas y tiene un máximo de 15 kilos su medida son 48 por 29 por 24,5 centímetros por 9 con 99 tenemos este c de accesorios para vino incluye enfriador vertedor tapón y corta cápsulas por 4 con 99 tenemos esto es un sencillo para la cocina cuatro modelos abridor multiuso abre latas ahí os enseño un poquito de lo que había c de pelador también abridor multiusos por 6 con 99 también tenemos este pokeball de vidrio resistente al calor y a los golpes tiene la capacidad de 1,6 litros por 9 con 99 tenemos este estos mantel individual de yute auténtico fibra natural 100% de yute dos modelos de pack el pack viene cuatro unidad su medida sería 37 centímetros y tenemos en color negro y este color natural por 11 con 99 tenemos esta jarra de brita incluye un filtro también tenemos aquí filtro de recambio para la jarra vienen tres y cuesta 14 con 99 por 8 con 99 tenemos estos bañador prendas compuestas con plástico reciclado del mar y de la costa tenemos estos dos colores que sería en azul y en color negro de la talla 38 a la 46 aquí hay uno abierto voy a enseñar cómo es se ve de buena calidad por 4 con 99 tenemos estos sujetador de bikini con almohadilla extraíble dos colores que sería en color negro y azul de la talla 38 a la 44 también tenemos las braquitas de bikinis por 4 con 99 que serían los mismos color en negro y en azul de la talla 36 a la 42 por 3 con 99 tenemos estas gafas de natación infantil que tenemos estas ballenas estos cocodrilos y sirenas por 5 con 99 tenemos estos bañador boxe de la talla s hasta la xl con bolsillos lateral cintura elástica cordón bolsillos trasero superpuesto con cierre auto de herente y serían estos dos colores de la talla s hasta la xl también tenemos estas chancas de la talla 40 a la 45 por 1 con 99 y tiene 10 colores a elegir y para chicas tenemos de la talla 36 a la 41 estos serían para chicas que serían rosa amarillo verde cualquiera de ellos a 1 con 99 por 3 con 99 tenemos este c de palas de playa con 2 paqueta 1 paqueta de goma 1 de bolsa de malla 1 cordón 3 modelos por 29 con 99 tenemos esta tumbona cadena de playa y carrito de transporte respaldo regulable en 5 posiciones toldo regulable repoca cabeza acolchado plegable dos colores sus medidas son de 147 x 67 x 58 centímetros por 7 con 99 esta tabla de bodyboard dos colores a elegir tiene un máximo de 60 kilos por caca 5 y big mis datos 12 1 veis 83 por 46 por centímetros por 49 con 99 tenemos esta maca con soporte soporte de tubo de acero con revestimientos en polvo incluye una funda con correas de transporte Tiene un máximo de 100 kilos, superficie de descanso aproximadamente de 200 por 100 centímetros. Por 21,99 tenemos estas piscinas inflables, reposacabeza, integrado, incluye parche para reparar pinchazos y tendríamos dos modelos a elegir. Aproximadamente 60 litros, su medida sería 202 por 186 por 46 por 60 centímetros. Y estas pistolas de agua por 6,99 el pack o unidad, esta sería unidad y hay otras que vienen dos que serían un pack. Por último aquí teníamos un montón de papel, este papel de cocina por 2,99 de Star Wars, vienen tres unidades. También tienen de Marvel, ahí os dejo, estaban a 4,46 y están en descuentos. Todo el papel tiene el dibujo, si lo podéis ver por dentro, mirad esta de Marvel también. Y también teníamos papel higiénico que vendrían dos, cuatro, seis, ocho unidades, perdón, que teníamos de Mickey Mouse y también teníamos estas de Spider-Man. De Spider-Man, este no, este no, este es el papel de cocina. Y estas estaban a 2,59. Esto ha sido todo por hoy, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. Y en este líder ha faltado el microondas y la máquina para pasta. Un saludo.